En este centro se impartirán talleres y cursos de capacitación y especialización antinarcótica para miembros de la institución policial de Nicaragua y los países de la región centroamericana y el Caribe. Este centro que sin duda va a venir a fortalecer nuestras capacidades de combate al narcotráfico y de protección de nuestra población nicaragüense. Es una demostración más cómo se puede y cómo se debe trabajar conjuntamente logrando resultados positivos que tienen una buena perspectiva. Esta nueva instancia tiene un estatus de filial del Centro de Capacitación contra Narcotráfico del Ministerio de Defensa del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia con sede en Siberia. El proyecto se creó en el año 2012 por encargo del presidente ruso Vladimir Putin y el de Nicaragua Daniel Ortega. Viene a fortalecer la estrategia del muro de contención, los resultados en el enfrentamiento al crimen organizado en las modalidades del tráfico. ¿Qué tipo de tráfico? Tráfico internacional de droga, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el hurto y robo de vehículos. Tras la inauguración, inicia el primero de dos cursos dirigido a nicaragüenses y posteriormente otros en los que participarán oyentes de Centroamérica y el Caribe. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.